¡Suscríbete! En el momento la danza de pluma de Jardines del Sol de mi buena amiga Nati Yescas se despide de la familia que tiene esta devoción. Se van a despedir con las hermosas notas del adiós. Un momento muy especial donde las danzas invitadas se despiden de aquellos que tienen esta manda, esta reliquia. ¡Tócale, mijo! ¡Ya, o de una vez! ¡Ay, qué hermoso! Es uno de los momentos más hermosos que llega hasta el corazón con estas notas tristes de una despedida. Esperando el próximo año encontrarse aquí, se acostumbra a despedirse de los encargados de la Virgen. Hermosas notas, estos rituales tan hermosos y tan íntimos de las danzas de pluma. Donde los danzantes demuestran su fe, su devoción, el respeto a nuestras imágenes sagradas. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Uno de los momentos más tristes. Porque se acaba la fiesta, se acaba el gozo, reconvivir con la divinidad. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Gracias por ver el video. 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 Pero no todo es tristeza, la danza, así como inicia con las dos notas de alegría de la caminata. Si se despiden, se despiden contentos por haber cumplido con este compromiso. Omar Medina, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos la próxima.